Andas con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender, que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero, que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero. Pero la verdad no quiero, así que tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es grande, esa historia es grande, yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. No fui el que te dejé, la tuya está mal contada. La tuya está contada a tu manera. La tuya yo siempre, yo soy el malo, soy la fiera. Soy el papel acero, tú no la vas a ver la acera. Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera. Y que más no quisiera yo, ojalá y reconocieras tú. Que aquí el malo nunca fui yo, aquí la mala fuiste tú. Dale, hazle tu versión y monta tu película, tu peliculón. Ve, dale, hazle tu versión y métele reme a la misma canción. Dale, hazle tu versión con lenguaje de adulto y con ciencia ficción. Dale, hazle tu versión, tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada. Anda con él. Diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender. Que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero. Que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mar y yo llorando un aguacero. Pero la verdad no quiero. Así que tu historia está mal contada. Nadie te la cree. No fuiste tú. Fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. No fui el que te dejé. La tuya está mal contada. Y nadie te la cree. No fuiste tú. Fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Y es con esta. Esa historia es al revés. No fui el que te dejé. La tuya está mal contada. No fui el que te dejé. No fue el que te dejé. Gracias.